Las fuertes lluvias provocadas por el sistema de baja presión que se localiza en el Pacífico Mexicano frente a las costas del estado de Guerrero han generado daños en diversos puntos de la ciudad capital y en carreteras del centro de la entidad. De acuerdo al reporte de protección civil en el estado, la carretera federal que comunica Chilpancingo y la ciudad de Tixla se encuentra cerrada la circulación debido a un derrumbe de rocas y lodo que se presentó en el kilómetro 6 más 400. Elementos del ejército mexicano ya trabajan para liberar la arteria de comunicación y están desviando el tráfico vehicular por el libramiento de cuota. También se reporta que el boulevard de cuatro carriles entre la comunidad de Petaquillas y Chilpancingo está cerrada por un encharcamiento localizado en el punto conocido como la avioneta. Hasta el momento protección civil reporta que la presa Cerrito Rico desahoga el agua con normalidad y el vaso de almacenamiento no ha rebasado los límites establecidos. Mientras tanto, el encauzamiento del río Huacapa mantiene el nivel del agua a una altura de un metro, situación que podría agravarse si las lluvias continúan debido a que la reconstrucción de los daños ocasionados por las lluvias del mes de septiembre, cuando se presentó el huracán Manuel, no han sido terminados. La situación que se vive en Chilpancingo es de tensa calma y el presidente municipal, Mario Moreno Arcos, ha informado que se encuentra disponible el albergue localizado en las instalaciones del INDEJ, que es el único que reúne las condiciones para recibir a la población que pudiera resultar afectada por las lluvias. Asimismo, hizo un llamado a las familias que viven en zonas de alto riesgo para que se ubiquen en zonas seguras y se evite cualquier contingencia que pudiera lamentarse. José Luis López, Noticieros Televisa.